hola qué tal amigos de mi tono pastel como están bienvenidos aquí les voy a mostrar cómo forrar una manzanita temática aquí con fondant como ven es súper sencillo nos puede salvar en ocasiones cuando tenemos que hacer muchos colores quizás a veces intensos o variados en una misma temática entonces así como es como forrar una torta pequeñita prácticamente lo mismo cuando la manzana esté limpia y seca la frotamos con manteca hidrogenada extendemos el fondant y lo vamos abriendo y adhiriendo a la manzana al principio se va a ser un poco dificultoso pero con la práctica lo van a hacer más fácil yo lo hago más que nada lo he alzado para que lo vean que es abrir y cerrar abrir y pegar pero más fácil es hacerlo directamente en el tapete como voy a hacer ahora la diferencia o el resto lo cortan con una tijerita y con sus manos y con un alizador le van a dejar que esté bien parejo y liso así hagan al principio únicamente con el calor de nuestras manos vamos adhiriendo todo todo y que la base también quede prácticamente forradita y ahí si nos queda pliegos pliegues un poquito abrir pegar y quitar el exceso cerrando un poco con la práctica les va a ser mucho más sencillo de verdad que las veces este piden colores un poco difíciles buscar en chocolate entonces esta idea les va a funcionar ya sean colores intensos o colores muy similares a la torta entonces con eso van a poder a trabajarlos en fondant aquí voy a decorarlos con la temática de cards voy a hacer dos modelitos a uno va a ser la carita del cario mcqueen de rayo mcqueen hay las chicas me están ayudando todos estamos haciendo con full cortadores de círculos grandes pequeños y cuadraditos también con tiras y estamos pegando los ya y vamos a hacer al para otro al otro modelo una carretera con un rayo mcqueen pequeñito modelado con 20 gramos de masa pizca de cmc voy a empezar a darle forma de una bolita y luego aplanarlo y alargarlo de dos centímetros de ancho con cuatro de largo una vez que ya lo tengo bien rectangular así esta base cita le voy a dar empezar a forma al techo del carrito con el calor de mis dedos y un poco de presión le vamos a dar forma nada más y ya íbamos a obtener al cal el carrito mcqueen vamos a hacer de esto en cuatro modelos y los vamos ya a hacer perdón seis modelos son seis caritas y seis de con esas carreteras vamos a hacer la parte frontal vamos a poner de rueditas ojitos celestes y ya está miren y lo vamos a pegar con goma de repostera ahí al frente nuestra decoración así como vamos a hacer las demás aquí no teníamos cortador de rayos y es que como hicimos uno con una cartulina y estamos cortándolo ahí como ven las chicas me ayudan están cortando la parte del rayo mcqueen para ponerlo al costado de la carita y eso se le ve súper súper bonito ahí estamos haciendo las temáticas eran 60 bocaditos en total ahí les muestro la plantilla que armé en la cajita de descripción le doy la idea de precio de los bocaditos temáticos que estoy dando en este momento ya saben igual chequen sus costos ustedes para que puedan dar un precio más personalizado sus clientes de acuerdo a sus gastos ahí están parte de los bocaditos que fueron 12 de cada uno algunos no entraban en la mesa así que puse unos cuantos yo sigo cumpliendo mi reto aquí un vídeo diario por este mes nos estamos viendo mañana cuídense mucho mil bendiciones compartan mis vídeos y déjenme sus comentarios que les pareció nos vemos mañana